¡Aló, aló! ¿Quién fala? ¿Para qué? ¿No vino la limpiadora hoy? ¿Cómo pon esto para acá? No vino la limpiadora hoy. Así que bueno, está. Está la cama descendida ahí atrás como siempre. Bueno, no es una novedad. Estas cosas que aparecen acá, estas cosas en negro eso son a posta. Le voy a poner algo aquí y con seguridad hay algo ahí arriba también. Aparte de eso, acá, justo aquí ahí, tiki, va a aparecer mi Twitter. Y después justo aquí si este video no lo comparten con conocidos o gente, viste, que les gusta estar en YouTube y que mira el videíto y esas cosas, si les gusta este video a ustedes y no lo comparten con gente que quizás también le guste, te va a llamar el chico, la chica que te gusta y te va a decir ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás, mi amigo preferido? ¡Me encanta ser tu amigo! ¿Por qué no lo hago con el celular? ¡Me encanta ser tu amigo o amiga! ¡Vamos a ser amigos por siempre! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame los ojos! ¡Déjame agrandar esto! ¡Ay! ¡Mírame los ojos! Es verdad lo que te están diciendo yo que vos hago caso y si no te gusta el video bueno, está bien no pasa nada pero bueno ahora como mierda estaba esto necesito poner acá transformar rotar me puse a ver unos videos de DayZ y dije amigo ¿este es el DayZ que yo jugaba en 2015? porque no parece yo cuando jugaba el DayZ era una cagada y así mismo le metí como 300 o 400 horitas nada que ver con lo que es el juego y me puse a mirar unos videos en YouTube del DayZ Y digo, wow, está mortal Y déjame decirte, me arriesgo a decir Que está muy poquito mejor Que el Miss Created Yo el Miss Created lo había empezado a jugar porque me había aburrido Del DayZ, de la cantidad de errores que tenía Bueno, listo, vamos a sustituirlo por el Miss Created Pero siempre tuve ese amorcito por el DayZ Y me había quedado adentro como que Extraño Entonces ahora el DayZ es una locura Bueno, me voy a dejar de hablar porque siempre me pongo a hablar Una barbaridad, me dejo de hablar No les tomo más tiempo, los pelos estos no Ignórenlo, ignórenlo, por favor Pero bueno, no les tomo más tiempo Espero que disfruten el video Y nos estamos viendo en el próximo Uy, a mí me está viniendo zombie de todos lados también What the fuck ¿Lue? Me empezaron a aparecer por todos lados Hijo de puta, venía atrás mío Bueno, vamos a darle Tengo un personaje que recién lo había comenzado Pero no lo estoy No lo estoy usando Porque quería comenzar un personaje nuevo para hacer el video Contador aumentado debido a la espera para el final de la sesión anterior Ah, este es el servidor que yo estaba jugando Puta de noche No veo nada, amigos Nada veo Ok, la noche es oscura como la puta madre Bien, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos un personaje nuevo? Tengo... No tengo nada Tengo... Encontré esta pistolita Y una mochila Esa mochilita encontré Empezamos... ¿Seguimos de acá? Bueno, la seguimos de acá Bien, estamos bien Vamos a sacar el arma No tengo linterna, ¿verdad? No tengo nada No está abierto No sé cómo estoy de balas Está bien esto, ¿no? Vamos a ir rumbeando Vamos a ir rumbeando hacia un aeropuerto Pero primero Quiero ver algo Porque no veo nada Amigo Está re oscura la noche Ustedes no están viendo nada Y yo tampoco no veo nada Porque a veces no se ve en el video Pero yo estoy viendo Bueno, yo tampoco veo nada Así que perdón Bueno, perdón No, si yo tampoco estoy viendo Uh Marmelada con fresa Buenísimo Eh, no tengo abrelatas Lo que estoy pensando ahora Abrelatas no tengo Así que... Ah, no Esta se puede abrir Perfecto Vamos a... Vamos a comer A ver acá Vamos a comer un poquito Que suba un poco la... La salud La hidratación y la comida Me encantaría encontrar una linterna O algo, eh Y no toparme con ningún zombie Porque si me encuentro un zombie Me tiene que correr como una perra Te digo Ah, tengo una bengala ¿Cómo funciona la bengala? ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Oh, nice Ok Bueno, me imagino yo que tendrá duración Y esto me ven Pero... A leguas, ¿verdad? Así que vamos a tratar de lootear Bastante rápido Esto me van a ver de todos lados Si hay alguien cerca acá Pero, para ¿Alguien cosa la tiramos a la verga? ¿Qué había ahí? Ah Oh, shit Ah, hay un puto zombie ahí No me vio, ¿no? ¿No me viste? No, no me vio Los putos zombies corren Como unos hijos de la madre acá, boludo Acá estoy volviendo para el mismo lugar Pero sí, pelotudo Ah, la bengala tiene duración ahí abajo Perfecto Bien, 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 bien Vamos a tratar de ir a lootear casas Acá ya estuve, ¿verdad? Sí, estuve, estuve Donde agarré Es que me van a encajar un tiro Ya la veo venir Este no puedo poner en tercera persona Porque este servidor creo que es solo primera persona Eso está bueno Porque la tercera persona es muy... Está muy chetada, vamos a decirlo así Como dicen los compañeros de Spain La tercera persona es muy fácil O sea Uh, una tubería Tengo un bate, tengo un bate Vamos a ver Ay, no No, 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 no No me viste, ¿verdad? No, no me vio Oh Oh, me asusté Hijo de puta Aló Cuidado zombie ahí Vamos a ayudarlo No, 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 no Otro zombie más No, si disparo acá Va a ser una barbaridad de zombies que van a venir a la vuelta Fuck Voy a tratar de entrar No, hay otro zombie ahí, boludo Voy a tratar de entrar y cerrar la puerta rápido Perfecto Está todo cerrado, ¿verdad? Sí Voy a tirar la bengala ahí No, no puedo tirarla Oh, oh Y era una planta La concha de la lora Voy a tratar de seguir avanzando para acá A ver qué hay acá Oh What Mío Pará, pará, pará ¿Dónde está? Hasta acá Hermanos Vamos a poner en el En el Tres No tiene balas No, o sea, no tiene cargador Fuck No hay un cargadorcito por acá, ¿no? Acá hay balas Proyectiles 939 Bueno, por lo menos tenemos una ermita Esta no es de esta arma, ¿no? No creo No Terminar No Ok Bueno, por lo menos tenemos una ermita Para intimidar Mientras no se den cuenta que Que no tenemos cargador ¿Qué es eso? Barrita brillante Oh, mira Luz Perfecto Pero tendría que encontrar algo para tomar Quizás comemos un poquito Aunque Ah, tengo para tomar acá Pero sí, idiota, boludo Cambiar Ah, tengo que tirar esta primero Ok A ver Equipamos Tomamos un poco No la vamos a tomar toda, creo Bueno Bueno, la tomamos casi toda Bueno, vamos a tomarla toda Ya Voy a tirar esta bengala a la chota Y nos vamos Que no se ve mucho Pero está amaneciendo Ahí hay una casa Vamos a ir ahí Bien Estamos bien de agua De comida también Me acuerdo como era el auto correr de acá Necesito Encontrarlo Ahora sí me cebo mates No tengo que apretar la W Con otra mano Ahí está Ahora agarro El mate con este Ahí está Creo que se podía Estos árboles son de manzana, creo A ver si se puede agarrar O no son estos No, no son estos, creo Bien Vamos a tratar de lutear De conseguir Estamos bastante bien de agua y comida Pero no estaría mal conseguir más Bien, encontramos un casco Vamos a tirar este Vamos a inventarnos ese Por lo menos De las piñas y esas cosas No puede Puede evitar que nos dejen inconsciente Pero bueno Tenemos una armita Dos armas en realidad Pero La otra no tengo balas Esta no tengo balitas Quiero conseguir Luz Buenísimo Porque tenemos para la noche Aunque Andar con esas cosas brillantes Luces de noche Es Arriesgarte a que te vean De lejos Te metan un tiro Y no te enteres de nada Y necesito Necesito tomar algo Me tomé una latita La latita no tenemos más Así que necesitamos encontrar Agua Y comida Quiero surtirme De cosas De comestibles Y eso Como para Agarrar E irme A otro lugar Me está bajando La resistencia máxima No sé si será Porque no estoy Bien alimentado No sé si un pico Será mejor Que el bate de béisbol O sea Tendría que hacer Más daño Porque es un pico Tiene un puto pico Pero Oh Oh my god Very good My friend Ok A ver Que podemos hacer ¿Dónde llevamos El subfusil? Ah Lo llevamos acá Pero claro Esta arma ¿Dónde la metemos? ¿La tendremos que cambiar Por el bate? Oh Si Si vienen zombies Esta arma no tiene balas ¿Verdad? Vamos a meterlo en el 2 No No tiene balas Fuck ¿Y esto qué calibre es? ¿Qué verga es esto? 7.62 2.39 Oh Tengo balas Para eso La que encontramos Ah no Esto es 9.39 No es para esto ¿Verdad? A ver No Que lindo si fuera Creo que es una mala decisión Llevar 3 armas 2 sin bala Y haber dejado Un arma cuerpo a cuerpo La única arma cuerpo a cuerpo Que tenía Estaría bueno conseguir Algún cuchillo O algo Para Bueno Podernos defender De los zombies La idea es Conseguir agua Comida Lo suficiente E irnos a la verga Porque si nos vamos así Nos vamos a terminar Muriendo a mitad de camino Porque El viaje es largo Y Y no tengo suministros Cargador IJ De 12 proyectiles ¿IJ no es el arma Que yo llevo? Oh Si Este tiene 3 Y este tenía 4 O sea que Vamos a Para Cambiar ¿Qué pasa si No What? Dos balas Ah ahí se la estoy sacando Bien Ahí se la saqué Este quedó vacío Y ahora Vamos a equiparnos Esta arma Le sacamos el cargador Y Le ponemos esto No Tenemos que ponerlo en la mano Y ahora Combinar Ahí cargar Cargador Perfecto Y ahora Se lo metemos Al weapon Perfecto Ahora quedamos con 8 balas ¿Verdad? 7 balas Nice No se contar Quiero conseguir agua y comida Amigo Que difícil En serio Se tiene que poner a cortar leña A mi vecino Cuando pienso grabar esto Me estás cargando Que hijo de por No No Entre el perro que tiene Y él No sé con cual me quedo Mira Que increíble Perdona amigos Pero Ahora va a quedar así Vamos a tener Una pequeña motosierra De ambiente Bueno Acá tenemos que encontrar algo Por mis cojones Caja de bombilla de faro Me podés chupar la pig Ya tendría que haber rumbeado Para una zona militar O aeropuerto Pero Es que necesito Oh nice Bien Lo teníamos El maldito vecino Con la motosierra Que increíble Perfecto Porque Y esta hacha Entra en el En el inventario No tenemos que llevarla En la espalda Ni nada Que ahí es donde tenemos las armas Buenísimo Bueno Listo Bien Estamos Tenemos arma cuerpo a cuerpo Pero ahora necesito Comida Y bebida Amigos Los zombies no me dan nada Uy Está lleno de zombies ahí Uy vecino Se le está ahogando Un hacha grande Mirá Se le está ahogando La motosierra Vecino Hay un olor a nafta Impresionante Ay no Fuck No No viene La hija puta Ah Acá Estos árboles Son de manzana Creo Que chupaberga Que sos Uy Soy más dura Viejita Bueno Vamos a revisar Estas casas acá Es que no quiero irme A otro lado Sin haber encontrado algo Ah hay agua ahí Bien Hay una fuente de agua Perfecto Nos puede dar algo Por tomar Sin hervirla Pero no importa O sea Sin desinfectarlo Sin Cosas Hay unas pastillitas Pero bueno Vamos a ver Acá Estaba en rojo Ya el marcador Mirá Estamos aumentando La temperatura No sé por qué Debe ser porque Estamos quietos Perfecto Uy no ¿Qué pasó? Me saltó una ¿Qué es eso? ¿Tomé demasiado? Espero Quizás tomé mucho ¿Verdad? O estaba el agua O estaba con Un caca al agua Me está removiendo El estómago Vamos a arrancar Para allá Porque viste Que ahí hay un bajo Ahí con seguridad Pasa alguna carretera Y ahí recto Seguro que va a haber Alguna ciudad Vamos para ahí Bueno Estamos bien Hidratados Y coso Lo que no sé Es por qué no me sube La estamina máxima No sé si tendré Que descansar O cómo será Cuando yo jugaba No había eso Bien Ahí es donde estábamos No me acuerdo Los nombres de la ciudad De verdad Antes me lo sabía Todo de memoria Bueno Estamos bien Estamos bien Me está bajando La temperatura Pero Estamos bien Estamos bien Lo bueno Que podés tener Abierto el menú Y podés Ir caminando O por ejemplo Podés ir comiendo Ah Tenemos comidas ¿Verdad? Lo había olvidado Podés ir comiendo Y podés ir caminando También No tenés que pararte Eso está bueno Esas cositas Esos detalles Están muy buenos Raro que no me he encontrado Con ningún jugador O sea Me encontré con aquel Después nada más Voy a meterme el arma En la mano No tengo balas Para esto ¿Verdad? Creo que no tenía balas Estas no funcan ¿Estás? Ah Esto me parece Escopeta Pelotudo Vamos a seguir tomando Un matecito Por mientras No sé si estoy yendo bien Sinceramente No me acuerdo Quizás Si vamos para ahí Encontramos alguna carretera Vamos a printar un poquito No Este bajo Pensé que era algo Pero no Bien Vamos a atravesar Esta Esta Le basado Quizás hay algo Del otro lado Vamos a quitarnos el arma La espalda Le vamos a la chota Para allá Me está bajando la comida Quizás Le metemos un bocado Esto Ahí está Nos queda La dejamos un poquito Todavía No No lo vamos No lo vamos a terminar Hay unas colores Ah Hay una carretera Ahí arriba Bien Vamos ahí Una carretera A ver Hacia donde nos lleva Porque Para allá Era donde estábamos nosotros Uh Nice Casas Vamos ahí Bueno Acá parece que hay Bastante cosas Y creo que eso Amarillo alto Ahí es una comisaría O no No Las comisarías eran azules Creo No acuerdo bien A ver si no Hay movimiento Por ahí Bien Vamos a empezar a revisar Sé que gente En el servidor Hay No está lleno Pero sé que gente Hay Así que En las ciudades Hay que tener Un cacho de cuidado Creo que está en mal estado Ahí hay algo Yo creo que Pastillas multivitamínicas Oh ¿Qué hace eso? Un pequeño bote Lleno de pastillas Que cubren Un amplio espectro De vitaminas Y que fortalecen El sistema inmunológico Ok Very good Bueno Una barrita brillante Tenemos unas cuantas De esas O sea que de noche Vamos a Un mozin Eso es un puto mozin Vamos a Tirar Esta basura Y tengo Este no tiene balas ¿Verdad? Estas ¿No sirve para este? No No sirve 380 ¿Qué munición era Esta rifle? 762 54 LOL Tenemos un mozin Guacho Ahora solo falta Encontrarle las balas Y sería un golazo Encontrar la mira Pero eso creo que Ya tenemos que irnos a A No me vean Please Bien ¿Qué es esto? Proyectiles 762 54 Eso para el mozin ¿Verdad? 762 54 11 11 balas Excelente Amigo Una bala sola Tengo que meterle otra Bueno Así que tenemos que cargar De una Qué paja ¿No? Si tuvieramos el peine Metíamos estas balas Estas balas en el peine Y metíamos el peine En el arma ¿Cuánto lleva el mozin? Como 6 ¿No? Ahí está Está al máximo Uy Qué rico Boludo Qué rico Oh Fuck El hacha La puta hacha La puta hacha Hola abuela Venga Toma Abuelita A la verga La abuelita Me bajó Bueno creo que lo vamos a ir dejando Acá por lo menos Le dimos una introducción Al juego Ya quedamos Con él empezado Y bien La verdad Que a mí me encantó Me encantó Como está el estado actual Del juego Y no tuvimos nada De PvP Pero bueno La idea es Ir a buscarlo Al PvP La idea es Seguir avanzando Hacia Un aeropuerto O una base O una base militar Y bueno Ahí seguramente Vamos a encontrar Un poquito de salseo Y seguramente Nos vamos a armar Un poquito más Porque ahí ya vamos a encontrar Cosas militares Sean armas O equipamiento Entonces Espero que les guste Y si les agrada Vamos a empezar a hacer una serie Como comenzamos a hacer una serie También con el 7 days to die Entonces Este me parece Que vamos a tener Un buen PvP Porque también Tengo compañeros De los que jugaba conmigo Al Division Que se van a meter Entonces vamos a andar En patrulla por ahí Nos vemos en el próximo video